Chau Pequeno, fuertemente con un aplauso En la cabeza, en la otra manera, en la otra manera, en el coche, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, en el pueblo de Francisco, con la rata de Jesús, la mano se va poniendo donde yo vaya diciendo, donde yo vaya diciendo, la mano se va poniendo, una manera, una manera, en la rodilla, en la otra manera, la otra manera, en la cadera, en la facer, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el pueblo de Francisco, con la rata de Jesús, la mané se va poniendo donde yo vaya diciendo, donde yo vaya diciendo, la mané se va poniendo, una manera, una manera, en la rata de Jesús, la otra manera, en la facer, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, Con el perro de Pajú, con la rata de la iglesia La María se va poniendo, donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo, la María se va poniendo Una mané, una mané y mi piso En el penché, una otra mané La otra mané, una otra mané En la bombé, que no baile, que no baile todo el mundo Con el perro de Pajú, con la rata de la iglesia La María se va poniendo, donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo, la María se va poniendo Una mané, una mané En la luz, en la otra mané La otra mané, una otra mané En la bombé, que no baile, que no baile todo el mundo Con el perro de Pajú, con la rata de la iglesia La María se va poniendo, donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo, la María se va poniendo Una mané, una mané En la luz, en la luz, en la luz, en la luz La otra mané, la otra mané En la bombé, que no baile, que no baile todo el mundo Con el perro de Pajú, con la rata de la iglesia La María se va poniendo, donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo, la María se va poniendo La María se va poniendo, donde yo vaya diciendo La María se va poniendo, donde yo vaya diciendo ¡Ya se cansaron! ¡Aplausos entonces para estos pequeños! ¡Ya se cansaron! 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 ¡Ya se cansaron!